Dice, quisiera quedarme contigo en la noche que sea necesaria, pa' ver tu carita toda la mañana como en secundaria, uy, estoy dando tus besos, ay que rico tus besos, yo ya quiero más de eso, y solo mi mamá. Otro lujo en Viva la Vida y ellos ya son amigos de la casa por supuesto y la están rompiendo con este Mia Live, lo tenemos a Agustín y a Maxi, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien, felices, felices de estar conversando con vos. Bueno, la verdad es un placer siempre verlos y la verdad que cada vez que los veo siempre es con más éxito, con cosas nuevas y ahora se viene esta gira, esta presentación del Mia Live que la viene rompiendo, ¿cómo están ustedes con esto? Bueno, muy contento la verdad con la respuesta de la gente, con cada canción que fue saliendo del Mia Live, ahora muy entusiasmado también con esta fecha, con esta gira que presentamos hace unos días nada más. Y ansiosos, ansiosos que llegue el día, el 8 de septiembre va a ser la primera fecha, venimos preparando hace tiempo este show con varias sorpresas, con versiones de las canciones, con una nueva propuesta también estética y en general, así que esperamos que les guste mucho y que lo disfruten. Y además esta gira también por toda Argentina, hoy estuvimos en el programa hablando mucho de ustedes y de toda la gira que se viene por varias provincias, ¿cómo es, cómo se están preparando también para este reencuentro con el público a nivel nacional, no? Ustedes nos representan muy bien, nacional e internacionalmente. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, ¿cómo lo viven de esta manera de encontrarse de nuevo el ida y vuelta con la gente? Sí, siempre, bueno, cuando anunciamos una gira siempre es hermoso saber de que nos vamos a encontrar con la gente, creo que es el momento más lindo de todo el proceso de hacer música, es subirse al escenario y encontrarnos con otro público, verlos ahí cantando nuestras canciones es algo muy lindo. Y en este caso vamos a estar por el interior del país, que para nosotros es sumamente importante también, porque los dos somos del interior y por ahí sabemos que en el interior es un poco más difícil o no hay tanto acceso a ver a los artistas tan seguidos. Claro, por eso. Entonces, encontrarnos con nuestro público del interior es muy lindo y estamos muy ansiosos. La verdad que sí. Bueno, ¿cómo surge este proyecto audiovisual? Que está muy bueno, porque de repente la gente tiene la oportunidad de verlos, es como un íntimo, ¿no? Cantar en vivo, también con invitados especiales, como si estuvieran ahí en el íntimo, sin cortes, sin edición. ¿Cómo fue grabar, mejor dicho, este proyecto? Bueno, tiene un condimento muy lindo que es justamente que sea en vivo. Nosotros cuando empezamos con la idea del proyecto queríamos transmitir un poco ese sentimiento de cuando, no sé, uno ve un video, la versión en vivo de una canción, hacerlo, pero desde el principio del tema, que ya la presentación de la canción tenga ese condimento, esa fue la idea inicial. Y después, nada, tiene esa adrenalina que tiene el escenario, lo cual hace que en el momento surjan cosas que tal vez en el estudio no, ¿viste? Entonces, es algo diferente, es algo original y siento que también llama la atención de varios colegas, de varios artistas que les fuimos contando el proyecto y decidieron sumarse, también con las canciones, empezar a plantearlo desde ese lado también a la hora de escribir. Tiene varias cosas que suenan interesantes y la verdad que la gente respondió muy bien también, así que estamos felices por eso. Sí, recién hablabas de los colegas, ¿no? Que pudieron sumarse, que aceptaron también sumarse a este proyecto. ¿Cómo fue la elección? ¿Ustedes ya tenían en mente quiénes iban a hacer las colaboraciones o quiénes iban a cantar con ustedes o surgió...? Tenían como temas, bueno, yo quiero que... No, bueno, obviamente cuando uno hace una canción, lo primero que imaginamos hacerla con alguien, cuando nació lo de Chanel de Coco, pensamos en Roger porque teníamos ganas de volver a hacer algo con él. Cuando se lo propusimos enseguida, él dijo que sí. Por suerte, todas las mías, la vi que hicimos con invitados fueron... Porque nosotros les escribimos, les mandamos el tema y se dio de una forma muy orgánica con la conga, nos pasó igual. Teníamos muy buena onda con Pablito Tomagnini y nosotros y le mandamos el tema. Cordobés y todo. Cordobés también. Se copó, le mandamos la canción, la grabamos y bueno, con Mariano también. Tuvimos ahí un primer encuentro en el estudio, en donde nos conocimos y tuvimos muy buena onda y se fue dando todo de una forma muy orgánica. Natural, ¿no? Y además lo bueno es que son diferentes géneros, ¿no? No es que buscaron... O sea, hay un poco de todo, hay cuarteto... Sí, estamos jugando un poco con eso también, ¿viste? No queremos encasillarnos en un estilo, sino jugar un poco con diferentes estilos y también los artistas que se van sumando le van dando un poquito ese condimento también. Así que estamos muy bien, muy contentos. Bueno, después de esta gira nacional calculo que se van al exterior, que se vendrá algo por afuera. Cuéntenme qué proyectos tienen. Bueno, la verdad que no está cerrada ninguna fecha afuera. Nos gustaría, la verdad. Lo que más nos motiva es volver a recorrer nuestros países. Algo que hicimos con el último disco, con la última gira que hicimos y fue algo hermoso. Bueno, y se hubieran en varios festivales también, ¿no? También, sí. Y bueno, con esta nueva propuesta, esta nueva gira, volver a las provincias y todo es algo muy lindo para nosotros. Y ojalá que una vez que terminemos la gira podamos ir a otros países también, sería muy lindo. ¿Qué extrañan del contacto con las fans? Ustedes tienen unas fans muy pasionales. Bueno, las vemos bastante, sí. Ya conocen nombres, así tiene esa relación. Sí, hay varias que están siempre. No las vamos a nombrar para que no te olvides. Te llegas a olvidar de una y... No, no, no. Hay varias que están siempre. Y bueno, son siempre, decimos que el público y los fanáticos son como el gran motor de todo. Los que nos incentivan y nos siguen dando siempre la fuerza para seguir haciendo música, para nada. Es muy motivacional, digamos. Bien, bueno. Bueno, chicos, vamos a repetir la fecha. 8 de septiembre en el Teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, quedan poquísimas entradas, así que apurate, ya pueden sacar por Tiquetec y después nómrenme las provincias que van a recorrer. Vamos a estar en Salta, en Tucumán, en Córdoba, en Rosario y en Mendoza. Perfecto. Por el momento, vamos ahí pasándose de alguna nota. Hoy en Viva la Viva ya les dimos todas las fechas y cómo pueden sacar las entradas y lo vamos a repetir hoy también cuando salga la nota. Así que ya se va. No se nos pierdan, que va a estar bueno. Por supuesto, por supuesto. Bueno, chicos, muchas gracias. Cuando quieran. Los esperamos en el piso. Yo ya había hecho la invitación para que vengan a tocar unos temas y a comer rico, que tenemos cocina. Tenemos a Elba Rodríguez. ¿Cuándo podemos ir a comer rico y tocar unos temas? Mirá, mirá qué combinación bien. Bueno, unas pastas, pollo al disco y ¿qué le pedimos de desayuno? Desayuno lo que quieran. Nos crió yo. Dejamos que nos sorprendan con el desayuno. Bueno, bueno. Sorprendenos, Elvita, que enseguida te llevamos a los chicos allá antes del Gran Rex. Van a estar en Viva la Vida. Muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias a ustedes. Saludos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.